bueno bienvenidos 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 amigos de youtube como dicen que les va mañana mismo en unas horas desde que estén viendo este vídeo a las 6 de la mañana argentina del 26 y 25 comienza el token generation event de aprs si los que vengan siguiendo ya saben que aprs es el token de gobernanza de apeiron seguramente después de este token generation event mucha gente se interese por apeiron por lo que si quieren empezar a jugar pero pueden mirar el vídeo que está acá arriba a la derecha y si no también me lo pueden dejar en los comentarios si quieren un vídeo un poco más actualizado porque se sirve para empezar a jugar pero quizás algunos jugando arena u otras cosas me lo dejan en los comentarios y voy a estar preparando otro vídeo para ustedes y bien qué va a suceder el día de mañana se va a lanzar se va a generar el token y hay varias cosas a tener en cuenta lo primero es que la primera sección de aprs se vendió en imposible finance si en un vídeo que ya me enseñé y mostré se vendió una parte del aprs a precio de semilla a la comunidad a los que stackearon ron en imposible finance a la gente que tenía assets planetas coleccionables y otras cositas estrellas y otras cositas en apeiron si bien ahora de todo lo que la gente compró en ese momento se va a liberar un 20% ok el resto se va a ir liberando poco a poco ahora qué es esto del token generation event básicamente es la generación del token se va a lanzar en un exchange que se llama by bit que ahora lo vamos a ver también les voy a dejar en la descripción un enlace por si quieren registrarse va a haber un launch pool de aprs es decir vos por stackear aprs usdt o bitcoin vas a poder participar de estas tres pools 800.000 aprs 600.000 aprs 600.000 aprs si esto ahora en 10 horas a las 6 de la mañana argentina 9 am utc y va a estar del 26 de marzo hasta el 11 de abril ok es tiempo en el que está quedando plata y vas a poder farmear ahora ustedes dan rojan entonces by bit te acepta recibir a prs a través de running no y esta es la parte mala para poder mandar a prs a baby vas a tener que pasar primero por etéreo y ahora lo vamos a revisar pero vamos a mirar rápidamente el artículo que subieron acá para contarles un poco más de cómo va a funcionar todo si entonces el token generation event va a ser en by bit el 26 de marzo a las 9 9 am utc o 6 am argentina que somos utc menos 3 un día después el 9 a las 9 am utc el 27 de marzo o a las 6 am argentina el 27 de marzo se va a alistar en katana porque se va a alistar porque ellos van a poner la primera liquidez y a partir de ahí la gente va a poder poner no sé si ellos van a poner mucho poco etcétera pero en katana no se va a poder comerciar por un día rojan porque hacen eso yo creo ellos no lo dicen pero yo creo que lo hacen para proteger a la gente porque en katana como es un exchange descentralizado los primeros minutos de liquidez hasta que el mercado decide el precio son muy volátiles que se va para arriba que se va para abajo y hay mucha gente que puede perder mucha plata porque no entienden lo que están haciendo entonces para evitar eso lo que buscan es lanzarlo primero en by bit que tenga 24 horas para estabilizarse y después cuando alguien vaya a poner liquidez en katana ya sepa a qué precio es el correcto de mercado para poner por lo menos la liquidez inicial de esa manera cuidas para que la ventana inicial de fluctuación no sea muy grande en tiempo y estás protegiendo a los usuarios a que no se coman un vergazo eso es lo que creo yo y si yo tuviera que hacer esto también haría algo parecido no sé si un día pero le daría un par de horas por afuera de katana para que se estabilice el precio antes de permitir que la gente ponga liquidez ok entonces querés comprar en katana lo vas a poder hacer después si bien bueno acá te explican un poco que para qué va a servir el aprs que va a ser para bridear para cositas premium apéron etcétera ya lo hemos hablado un montón de veces pero bueno cuando vos quieras mintiar reliquias quieras mintiar apóstoles quieras stackear quieras bridear planetas vas a tener que usar aprs de hecho ya se puede ver cuánto prs va a costar bridear planetas si venimos a la parte de santuario y venimos acá vemos que tenemos mini black holes y tenemos aprs más ánima y dice que va a costar como un black hole fueran 10 aprs esto está en descuento porque después va a ser 100 pero por ahora no dijeron por cuánto va a ser 10 cuando se sepa voy a intentar hacer una guía definitiva del breeding para que aprendan cómo funciona yo estuviera dando un montón y de hecho estoy dando becas a la gente que llega diamante o más tenemos bueno en verdad tengo 18 planetas pero estoy ya hay cuatro que están en cuentas estoy brideando un montón y seguramente estemos dando becas a la gente que free to play llega hasta diamante si quieren más info la dejan para el disco a la sección de apeirón con el rol en el general preguntan ya les dan el formulario si entonces dentro del juego también se va a poder cambiar el aprs por apeirón y el apeirón se va a usar para comprar pases de batallas y hacer algunas cositas dentro del juego si bien entonces si quieren se pueden registrar en by bit es muy fácil se descargan la aplicación o entran desde el enlace en la descripción yo tengo como un código de referidos que es es este que está acá que es 3 r o k k l b sí que igualmente viene en el enlace o sea yo les dejaré este enlace la descripción para que entren ya viene como con el referido si ustedes se lo descargan del celu pueden agregar este en este código de referidos para apoyarme si no me quieren apoyar no pasa nada no son obligaciones algo que pueden hacer hay dos millones de aprs que se dividen en esto y acá dice el apr 300 por ciento pero porque no hay nadie básicamente lo que quiere decir esto es que cuando abra el staking uno va a poder esta que así como pasó con el launch pool de pixel uno va a poder congelar el tiempo que quiera aprs usdt o bitcoin en estos pools y según que tanta gente allá adentro va a ser como se reparten las recompensas y o sea si yo pongo el 1% de la plata imagínense que ahí ponen un millón de aprs me lo invento ponen un millón de aprs si yo puse un 1% de ese millón me llevo un 1% de las recompensas cada vez que las entreguen que es como que ahora ahora que van entregando las recompensas y entonces mientras más ponga yo en estos pools más me van a entregar de este aprs se va a dividir porcentualmente entre toda la gente que ponga así y según la cantidad de gente que haya adentro y el aprs que falte y el precio de la prc te va a decir acá cuánto apr cuánta tasa de retorno anual tiene en relación a lo que vos estás poniendo con lo que te está dando aprs mientras más tengan teorías como que te renta más pero es lo mismo o sea es simplemente para que la gente entienda el apr pero digo no no se tienen que basar en esto de hecho ahora dice 300 y no hay nada puesto o sea este número está mal porque no hay no hay nada ya no existe la pr hoy pero no importa entonces rojan como hago si quiero en el momento en el que habiliten y se cree que exista el token generation event que es el momento en el que el token se crea en blogs como hago para moverlo a vivir bien lo que van a tener que hacer es venir acá si a su cuenta de peirón van a tocar en este en esta cosita que es para hacer el daily check-in y acá dice my best token ok y acá van a poder clave me ar o sea no sé si te lo van a ir a tropear a la wallet o te van a dejar clave a lo yo creo que va a ser a partir de acá que vas a venir y te va a aparecer acá esto es lo que puedes clave me arpum vas a tocar max clave y después bloque a bloque se te va a ir desbloqueando un poquitito de lo que compraste que esto para la gente que compró si que compró a precio de semilla una vez que lo tengas lo que vas a tener que hacer es irte a depositarlo a by beat como venís a donde dice depositar en by beat y acá te va a decir elegí qué moneda quieres depositar y acá vas a poner a prs que es el apeiros y te va a decir ché loco solamente podés enviar a través de ethereum rc 20 ok entonces lo que vas a tener que hacer es vas a tener que venir al bridge y vas a tener que decir ché loco vas a venir a ap punto running chain punto com barra bridge por cierto esto no es una recomendación para que lo hagan hacer esto bridge sale caro porque tenés que ir de running a etéreo me tenés que usar el puente para ir a etéreo y el puente sale caro y moverte en etéreo sale caro entonces por ejemplo acá dice que más o menos el fee es 30 dólares si entonces digo no es una recomendación les estoy enseñando cómo funciona entonces por ejemplo vos lo que podrías hacer es ponéis acá usualmente vas a vas a entrar como que primero usas etéreo pero vas a cambiarlo porque vos querés salir de running para ir etéreo vas a tener que ir primero tu billetera de metamask porque tenés que firmar desde metamask no puedes enviarlo directamente a by bit no puedes hacer eso lo que tenés que hacer es primero venirte a metamask vas a tener que por ejemplo seleccionar una wallet ponerlo acá vas a tener que poner confirmar y cuando vos quieras retirar te va a hacer firmar la transacción en etéreo por eso no puedes usar la dirección de by bit porque by bit no va a firmar por vos tienes que firmar vos y una vez que lo recibas en tu en tu metamask en etéreo vas a tener que enviarlo a by bit o sea es doble transacción encima se es bridge y encima doble transacción un quilombo bueno y acá vas a tener que elegir el el token que todavía no está que en este caso sería peiros una vez que te lo retires por ejemplo a metamask oa cualquier digo interfaz que vos uses te lo envías a by bit y una vez que lo tengas vas a poder utilizarlo para comprar vender porque lo listan básicamente y para stackearlo acá yo te recomiendo que hagas esto la verdad es que yo lo único que hago es explicarte cómo funciona yo lo haré no sé cuando me levante porque no me voy a levantar a las 6 de la mañana cuando me levante miraré qué tanto cuestan las fís que tanto cuesta sacarlo y moverlo y si no me parece que sea mucho lo moveré y lo está que lo está que haré la realidad que yo igual voy a usar el aprs para brillar entonces no sé no sé qué haré pero bueno así como va a funcionar sí y después no sé si hay algo más acá bueno un día después va a salir en katana pueden esperar y usarlo a través de katana y acá nos muestran un poco de la prc que va a existir si en el toque en general y yo hay un 30 por ciento que es de ecosystem un 20 por ciento que es de investor que de investors perdón que creo que es lo que la gente compró que les que nos van a dar que es el 20 por ciento tenemos el by bit token generation event que es como plata que va a estar ahí en by bit en el en el staking me parece acá dice future future token generation event listings o sea como que si el día de mañana lo listan en vainas o en lo que sea se va a usar este 20 por ciento por lo que en verdad hay 23 millones que están separados y bueno después está el win to earn los airdrops y bla 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 acá te muestran en cómo está dividido la cantidad de de apeiros que va a ver si bueno nada entonces a partir de ese momento ya se va a poder comprar y vender en by bit seguramente con el paso del tiempo lo listarán no cae que están bien porque ok aquí ya tiene un acuerdo con apeiron ojalá que eventualmente lo listen en vainas y ojalá que si no lo listan en vainas by bit le dé soporte a ronin para poder depositar y withdraw gear a través de by bit porque de hecho si vos compras en bb y después te lo quiere llevar a ronin tenés que ir a tu billetera de meta más primero y después depositar o sea un vergazo básicamente por lo que nada habría que ojalá pongan el soporte de ronin cuanto antes y creo que no nos falta nada no no nada más mi consejo es si no entienden bien cómo funciona el tema del bridge y todo eso no lo hagan no se arriesguen digo eventualmente cuando esté en katana algunos pondrán liquidez otros comprarán otros meterán digo lo puedes comprar ahí o vender lo que quieras yo creo que esto de moverlo va a ser más que nada para las ballenas o gente que vaya a mover tanto apeiros que no le moleste pagar el fin pero bueno nada para quien le interese puede hacerlo ojalá pongan soporte para ronin porque si no no se va a poder acuérdense que no pueden venir acá desde ronin y mandar acá porque no esto es a través de la blog cheneter y un si solamente reciben fondos si vuelos envías desde la blog cheneter y si vuelos envías en la blog chenero ni no van a no vas a recibir nada así esto es importante entenderlo hay mucha gente que todavía no no entiende bien cómo funciona esto por lo que tengan cuidado si solamente depositen en un lugar en donde acá diga que soportan la chain de ronin si roja no sería más fácil enviar usdt o algún otro toque nacia vainas luego a va y beat y ahí mismo volver a convertir tu dinero a prs para hasta que si vos puedes hacer eso puedes tener rojan yo tengo ron en ronin me lo puedo mandar a vainas venderlo comprar usdt mandarlo a by beat y comprar a prs y stackear o depositar o stackear el usdt puedes hacer eso tranquilamente ahora si vos tenés aprs en ronin no podés venderlo porque no va a estar en katana entonces la única forma de mover el aprs el primer día de ronin a by beat es usando el bridge a partir del segundo día puedes vender el aprs por ron mandarte el ron a binance cambiarlo por usdt mandartelo a binance perdón a by beat y después comprar a prs de vuelta o sea puedes hacer el triple movimiento pero el primer día si tenés a prs solamente puede ser el bridge si tenés otra cosa si puedes pasar primero por vainas y después usar el launch full así que sí y esto funciona igual que el launch full de vainas así que no se preocupen porque es eso amigos espero que hayan disfrutado el vídeo ahora sí les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima adiós